¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal AyeriStyle. Yo soy Jerika y hoy les tengo por fin un vídeo que ustedes pidieron bastante, que es mi top 5 perfumes de verano. Así que voy a empezar con esta fragancia de Essica, que se llama Mía y esta es realmente perfecta para el verano. Tiene gardenia y pimienta rosa, es realmente exquisita y la botella es muy bonita. El rostro de esta fragancia es Katy Dachik, que es mi youtuber favorita. Es una youtuber peruana que para viajando por el mundo. La verdad, me encanta Katy. Si viste este vídeo algún día, de verdad que te admiro muchísimo. Te adoro, Katy. Veo todos sus vídeos. Y bueno, ya. Demasiado fan ya. Y bueno, esta fragancia es floral, es elegante. En mí, si bien al inicio, cuando lo compré el año pasado, como que no me duraba tanto, ahora sí me dura mucho más porque, como les comento, mi pH ha cambiado. ¿Quién sabe por qué? Quizás mi alimentación, pero no lo creo, la verdad. Pero bueno, ahora me dura todo el día. Prácticamente todo el día y mucho más si uso la crema, que está por acá. Ay, no la encuentro. Acá está. La crema corporal. Y con esto, o sea, este combo, uff, excelente. Todo el día te dura. Siempre recomiendo comprar la crema. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, hágalo. Así pues su fragancia va a durar, por lo menos, el doble. O sea, el doble, así les digo. Continúo con otra que a mí me encanta. Y la botella es asombrosa. En realidad, mi botella favorita hasta el momento. Se llama Twilly Dermes. Esta fragancia tiene jengibre. Tiene notas cítricas. Ay, me encanta. Me encanta. Ay, qué rico. En serio, me encanta esa fragancia. Se siente alegre, chispeante, limpia. A mí me dura más o menos unas ocho horas en la piel, lo cual también está bastante bien. Ay, la botella es... La botella es... No puedo con la botella. Es demasiado bonita. Me encanta. Me encanta la botella. Ay, les juro, chicos. Hace meses que no la olía porque solamente la uso en primavera y en verano. Pero, de hecho, ya pronto la voy a tener como que al frente para usarla todo el tiempo. Realmente es deliciosa. Continúo con Sara Orchid. Esta joya económica que, obviamente, cuenta con una reseña individual en el canal. Esta es floral. Es un poquitito avenillada, pero yo jamás le siento la bergamota y la orquídea. Pero más la bergamota. Es como fresquita. Es cítrica. Es bastante limpia. Muy, muy femenina. Cada vez que la uso me halagan. O sea, realmente es una fragancia exquisita y es sumamente barata. Sigo con Dolce Garden. Este perfume es mi perfume favorito para mis viajes. Siempre que voy de viaje, que es uno o dos veces al año, lo llevo. O sea, siempre lo llevo en mi maleta. Y es como mi caballito de batalla para cualquier tipo de ocasión en mi viaje. Lo puedo usar de día, de noche, de tarde, cuando quiera, para lo que sea. O sea, queda bien para todo. Y esta fragancia tiene coco, tiene almendra. Y es muy cremosa. Es dulce. ¡Ay, qué delicia! Pero es sumamente veraniega. Es súper veraniega. Lo gracioso es que, o sea, miren, he usado casi la mitad. Casi la mitad del perfume. Pero acá, o sea, acá en Lima no lo uso tanto. Y es como que todo lo que he gastado es prácticamente por mis viajes. No sé. Tiene algo esa fragancia que es como que, digo, ¿qué llevo si me voy de viaje? Me llevo esto. Se acabó. Y como generalmente viajo a lugares con clima tropical, muy, muy soleado. Porque a mí me encanta el sol. Yo odio el clima frío. No me gusta el frío. No me gusta cuando está así como nublado, como está hoy. No, me encanta súper soleado. Me gusta el cielo despejado y caluroso. Entonces, esta calza perfecto. Sé que a muchos de ustedes les gusta el invierno. La verdad que a mí no el invierno me deprime. Excepto, excepto porque en invierno puedo tomar un café súper calientito. Solamente eso. O sea, en invierno yo soy full café. Tomo como tres o cuatro tazas al día de café con leche. Y es lo único que en invierno me levanta el ánimo. Porque si no, me deprimo mucho. Y bueno, la última fragancia es Daisy Love de Marc Jacobs. Esa fragancia tiene almizcle, tiene margarita. Y en especial la flor de margarita. Uf, es lo que más se siente aquí. Wow, es bastante potente. O sea, realmente se siente como una margarita muy natural. Y eso me vino en todo un set con el body lotion, con el gel de baño, el gel de crema corporal y también el perfume de 50 ml. Todo el set me costó 119 o 115 soles. Que son más o menos unos 33 dólares por ahí. Ah, una ganga. Baratísimo. Y estaban rematando. Así que bueno. Lo tuve que comprar. Y no me arrepiento. Al contrario. Nunca lo vas a encontrar. O sea, nunca vas a encontrar este perfume. Sobre todo a ese precio. Porque ese es carísimo. Todo lo de Marc Jacobs es sumamente caro. Bueno chicos. Ahora me gustaría que ustedes me comenten abajo en la caja de comentarios. Qué fragancias para el verano me recomiendan o les recomiendan a todos. Si les ha gustado este video, por favor no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales. Facebook, Twitter y también Instagram. Y están también súper invitados al grupo Perfumadas en Facebook. Todos los enlaces abajo en la caja de información. Nos vemos en un siguiente video. Bye.